Se cayó, va. Se cayó. ¿Qué te pasó, Daniel, para la cara? ¿Por qué venías muy rápido? Daniel, ¿por qué venías muy rápido, va? Sí, para eso. ¿No querés ese teléfono? Se quebró. Se quebró. Mira cómo está mi teléfono, vos. Espérate, quiero ver. Tengué mi teléfono. Ah, la gran pucha, vos. Vos, pero vos venías muy bravo. ¿Por qué no voy a aprenderlo? Vaya, 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 vaya. Ya, hombre. Vaya, puta madre, que está peleando, viven. Vaya, curándose. Vaya, sobarlo. No, porque usted quiere más. No. Vamos las dos. Daniel, pero... Vení. Espérate, por favor. Vos, pero, este... ¿Por qué venías rápido, papá? Yo no sé por qué le metiste. No, porque para qué. ¿Te querés ir para la casa? ¿Ya no querés estar aquí, vos? No, es que está un poco malo, yo de... Me tomé dos pastillas. Porque... No, todo... No, todo... A ver, le quebraste el clutch. Mira, mira cómo le quebró el clutch. Mira, hasta... Espera, aquí la moto, vos. Mira, vos. Bueno, y cuando te voy a llevar a mí. Sí, pues, le quebraste el... ¿Cómo se llama? ¿La defensa no se la miraste? Mira, mira, vos. Si me hice plata, vos. Si, hombre, te ayudó bastante, vos. Te ayudó bastante. Decide que se descontroló para donde está la tierra suave. Si no, se parte todo lo que se llama caer. Sí, pero aquí todo... Todo lo que hay aquí es pura piedra. Si no, se va a mi caer. Si no, se va a mi caer. Si, vos, hombre, de la gran pochita, qué cosa. Se va a meter. O sea, jale el pie, vos. Este, sentate un poco, Daniel. Espérate, sentate un poco. Te voy a levantar la pierna. Despacio, vos, que duele. Espérate, pi. Vos, ¿puedes sobar, pues? Esa es la... No, no. Va, dígale usted, China, no me diga a mí. Ay, no aguanto, ya. No, güey. Dígale a China que es el karma que le guarda miel, dice. Pues sí, está probando un poquito. No, meta Dios aquí en estas cosas, usted. Usted me está diciendo mal. Yo no le estoy diciendo el mal porque solito le pasó sus cosas aquí, ve. No, porque imagínate si él no se hubiera caído porque venía como la... Vaya, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿Por qué usted le fue a pegar allá? ¿Ve? ¿Usted no le fue a pegar allá, China? Eso no es pegar, güey. Eso fue una cachetada. Eso no es pegar. Ese de la cachetada que te dio es un poco de amor que te tiene. Sí. Ah, o sea que usted así demuestra amor volándole penca a los hombres. Ah, yo no sabía que así demuestran amor ustedes, ¿verdad? Pero... Ahora sí quieren los hombres. ¿Quieren? Los hombres. Quieren, dice. Disculpe, China, pero... Mucha manada suena. Suena a manada, diría yo. ¿Y los hombres quieren así, las mujeres? Ah, las chinas. Dígalo usted entonces, pues, de la cara. ¿Cómo quieren las mujeres? Entonces no le preguntan a ella. No, usted mismo. Venite, dice. Venite, dice. Vaya, pues. ¿Qué dice que a los hombres y a las mujeres? Vamos, gracias. Saquen las motos de ahí, muchachos. Ahí viene el carro, vos y... ¿No? Hacete de un lado, pues, porque ahí viene un carro, vos. Entonces, ¿qué? ¿Cómo va a estar eso? ¿Qué pregunta le vas a hacer? No, le estoy haciendo una pregunta yo. Va, ponete ahí enfrente a vos, China. Ponete ahí enfrente. No, hay que qué. ¿Qué pregunta le vas a hacer? ¿Qué pregunta le vas a hacer? ¿Cómo va a estar diciendo que a los hombres les gusta eso y a las mujeres les gusta? No, no, no. Como, ya pasamos eso, vamos. ¿Y también les gusta que las pencaseen o qué? Uno tiene que aprender un poco. Pues, ¿y entonces qué? ¿Qué le vas a preguntar a la China? Dale por un tema, si pasa. Si a los hombres les gusta eso. Si, ya les respondí. Si, ya les respondí. Pues, mira mi moto, cómo lo dejé vos. No, es mía vos. La tengo que pagar. Pero... Vos, pero, ¿por qué trajiste esta moto y no la tuya, pues? El que pasa es que la mía... La otra ya la regaló. Por eso ahora anda en esa. Porque la otra ya la regaló. Es cierto, ya se le dice a la Colocha. ¿Colocha ya le dio la moto a usted, pues? Ya. ¿En serio? Ya se la dio. Ya. Wow, qué bendición. Que ve que le dijo, no de por gusto habla uno. O sea que... Por eso calladito se quedó ahí. ¿No se le arde, pues? No, pero... Ya está peleando hombre usted. Está diciendo ahí que tiene que pagar esa. Vamos para acá yo con este gran dolor y usted ahí peleando. Aguántese. Yo no me pienso llevar tu moto porque igual si no... Venía a ver cómo quedó, venía a ver cómo quedó. Mira vos. Toda la moto. Mira, no tengo pistola yo para componer. Alagramos. Ah, pero para andar con dos mujeres si tiene. Vaya. Con dos o más. Entonces él es el de dos mujeres y un camino y una moto. O sea que vos sos dos mujeres y un camino y una moto. Ajá. Y aparte... ¿Vos y el pedacito de... ¿Cómo se llama? ¿Vos será que ese es de la otra que tiene por allá? No, el pedacito de este. Eso lo buscando. Búscalo. ¿Vos, Daniel? ¿Y de dónde sacaste tanta moto vos? De su novia. De su novia. De su novia. Lo que pasa es que él es dos mujeres, un camino y una moto. Si usted sabe que es de mi novia, ¿está en esa moto de quién es? ¿Va a traer usted de quién es? Mira, tal vez si es de mujer porque mira lo que carga aquí. Ah. Mira. Es un... ¡Mire, ve! Este es un perro. Es un oso. Alagarrele. Dice, mira. Ah. Este perro. Hasta el muñeco. Se le agradezco mucho. Ese es un tonto el que carga. Es que es un perro. Es que es un perro. Pero él no está sin oreja porque el perrito hace que está sin una oreja. Él tiene las dos. Ahora no sabe. Espérate. Solo termino aquí vos. Ahí te vamos a ver. Aguante. Pues y si te vamos a que te suben pues. De gran importancia, vamos. Vájala, Daniel. Mira cómo te trata vos. Vájala. Vájala. Ok. Aquí tenés tierra, mira Daniel. ¿Te importa esto, China? Tierra. ¿Te importa más tu vida que la vida de aquel? ¿A huevo? Jajaja. ¿Pero qué tanto daño le has hecho a la China para que te trate así? Ni se sabe. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Pero este, vos le has hecho algo a ella. Como por ejemplo, para que ella hable de esa manera de vos. Ahí sí, como dijo la canción, se te borró la sonrisa. Mucho abrazo, Daniel. Mucha mala onda. Estás llorando, Daniel, hombre. ¿Cómo tienes que aceptar la realidad? Si ella no te quiere o no te quiere. Sí, pues. Pues sí. Porque imagínese que... Tienes que sanar tus heridas. Por él mismo, ¿verdad? Ajá. Mira, pero ahora te digo, Daniel, la verdad que pensá bien tus cosas, hijo. Porque vos tú ya estás patojo. Imagínate que la China te dé duro. O sea, te diga muchas cosas que te hagan sentir más. No, es que la China le está tirando contra. Vaya, mira, ahorita que veníamos detrás de él, lo vimos. Como si por ahí se cae el sol. Solo porque me da lástima. Güey. ¡Hala, Daniel! ¿Dónde? No, hombre, China, pero si es por lástima mejor no hagas nada, güey. Se está quejando, nadie lo quiere salvar, güey. Es que yo estoy pensando en llevarlo a salvar, güey. Pues sí me da lástima, fue, porque se cayó, güey. Siempre te ha dado lástima, güey. Siempre te ha dado lástima, güey. Me ha dado lástima. Te ha dado lástima. Vuelate de mí, Chinatá, güey, ¿no? Siempre me ha dado lástima. Siempre me ha dado lástima. Conozco a don Lalo. Siempre le has dado lástima, pues, Daniel. Por lo que se ve, sí, ¿verdad? Sí, ya sabe. Esto es vergazo, se está ganando ahí encima del que ya se vio. China, ¿qué tanto odio le tenés a Daniel, pues, China? A ver, vos. Ya no lo querés, ¿verdad? Ya no lo querés, pues. Ya no hay de esto, China. ¿Cómo dice? Ya no hay de esto. Ya no hay de esto. Ya no hay de esto. Pero, ¿por qué? Llobe. Ya no hay globe. ¿Por qué? Porque es de todo eso. ¿Vos te arrepentís de haberlo conocido? ¿Te arrepentís de haberlo conocido? Saber. No, la China está ahí, vos y la otra, mira cómo está aquí, vos. Hombre, Colocho, deberías de venir y le dar un abrazo ahí. Ya se dio por vencida, ya va, ya te dice por vencida. ¿Por qué él me anda negando en todo? Yo lo hubiera asomado. Yo lo hubiera asomado. Vaya. O sea, de que por... Por vencida ya se dio cuenta de que él hace más por la China que por él. Y la China no hace nada por él. Y la China no hace nada por él. Yo lo hubiera asomado, pero como él me anda negando, ni siquiera me defendió cuando esta me golpeó. ¿Y te golpeó duro, Pé? ¿Y sabes? Sí, me tromó la cabeza. Sí. ¡Ay Dios! Aquí tienes a esconde. Quiero ver. No, aquí ve. Todo ese rojo que tiene. Sí, pues ahí se ve negro, vos. Ni siquiera me defendió ahí cuando él estaba mejor del pelo. Yo lo hubiera asomado, pero como él me anda negando. Pero se vio que el Daniel la defendió más a ella que él no a la China, vos. Sí, pues. Yo ya se aparté, pero mi peor no me quisieron. No, yo ni le entiendo. Hasta me pegaron, me pegaron. Una patada, me pegaron. Va a tener ni la mano, me metió. Más que todo huyó. Sí. Había una patada, me metiera, podría salir bien. Una patada, yo voy a dar. Pero a Daniel nadie le entiende, porque en cuanto hace por uno, hace por otra. Y la cosa es que hay dos mujeres y un camino. Ahorita aquí estamos. Dos mujeres y un camino y una moto. Y si lo juntamos todas por. Y si tiene hijos, no hay violatos. Vaya hones. Vaya hones. Vaya. Hoy la agarró con vos. Vaya hones. ¿Qué querés saber vos? De que yo tengo hijos. ¿Qué me estás tirando eso? A mí. Y si usted no sabe de mi vida. ¿Por qué? Estoy viendo que estás defendiendo a la China y de ahí defendes a la colocha. Yo no estoy defendiendo a la colocha ni a ella. Yo por mí. ¿Pero qué me has visto? Me duele la rodilla. ¿Qué me has visto? ¿A ti le dieron mireones? No, que me diga el que me ha visto. Más que todos los mireones no le dieron aquí, no que le dieron aquí. Bueno, Daniel, mejor te voy a llevar a que te suben vos. Vamos. De una vez. Vamos, vamos, vamos. No, no me lo dieron nada.